hola a todos queridos amigos oyentes y seguidores y muy bienvenidos a un nuevo episodio de historia en podcast episodio ya 71 o número 8 de nuestra cuarta temporada ya con la cual estamos gratamente sorprendidos por el recibimiento que ha tenido entre ustedes entre nuestra audiencia esta nueva temática de historia antigua que estamos analizando en esta en esta nueva temporada la verdad que muy agradecido por los mensajes que nos hacen llegar a nuestro instagram de historia en podcast así nos pueden encontrar para quien todavía no lo ha hecho por el análisis que estamos desarrollando de manera como siempre digo casi a vuelo de pájaro haciendo un análisis general de las civilizaciones de la antigüedad para que después cada uno de ustedes pueda adentrarse a hacer doble clic en cada contenido digamos ya en cada uno de sus hogares en cada una de sus casas y profundizar en el contenido que prefieran así que muchísimas gracias por estar allí nuevamente del otro lado de su dispositivo móvil de su celular de su compu o de donde sea que nos estén escuchando así que muchísimas pero muchísimas gracias por escuchar nuestro proyecto de divulgación histórica que lleva por nombre historia en podcast en el episodio de hoy va a ser un episodio dentro de todo cortito vamos a empezar a analizar vamos a hacer un análisis rápido sobre las nuevas sociedades en torno al mar mediterráneo si para terminar en el próximo episodio de dar un panorama ya mucho más claro y complejo que va camino hacia la formación de una sociedad nueva en torno al mar mediterráneo cosa que podamos analizar ya en próximos episodios lo que ha sido la vida de griegos y romanos en esta construcción de la occidentalidad que tanto se habla y tampoco se conoce si en este episodio de hoy entonces vamos a hacer un análisis rápido tratando de tener en cuenta dos situaciones en estas nuevas sociedades en el mediterráneo dos situaciones que hacen referencia a dos a dos puntos geográficos que ya hemos analizado en el episodio anterior estoy tratando de seguir una línea temporal cronológica digamos y espacial bastante acorde a los temas cosas que ustedes puedan ir ordenando en su cabeza todos los hechos procesos nombres años imperios etcétera etcétera si vamos a analizar entonces les decía dos situaciones una la que se estaba dando en el mediterráneo oriental si y una segunda situación que se estaba dando en la mesopotamia asiática que vamos a ver cómo esos nuevos pueblos que van a ir surgiendo en estos dos escenarios pueblos de los que no hemos hablado en episodios anteriores tanto en algunos casos van a terminar dando un vuelco hacia una vida que va a mirar directamente que va a depender directamente del mar mediterráneo que va a terminar construyendo esta noción de occidentalidad que van a traer luego griegos y romanos estas dos situaciones del mediterráneo oriental y de la mesopotamia asiática lo vamos a analizar en base al desarrollo de ciertos pueblos como les decía en primera instancia ya para comenzar a hablar de lleno en lo del episodio de hoy vamos a estar hablando de lo referido al mediterráneo oriental si el mediterráneo oriental esta zona una zona de conflicto permanente desde el año 1500 aproximadamente antes de cristo si entre egipcios e hititas si esos conflictos permanentes por dominio del territorio va a ser que terminen desarrollándose expediciones guerras conquistas casi de manera automática si de manera prolongada en el tiempo incluso para tratar justamente de asegurar la obediencia la obediencia perdón de los habitantes de esos territorios hacia cierto y determinado imperio sean hititas o sean egipcios y además asegurarse de esa forma el pago de tributo de los habitantes locales no entonces egipcios y hititas constantemente enfrentados en un primer momento alrededor del 1500 antes de cristo en la zona referida al mediterráneo oriental entre el 1200 y el 1100 antes de cristo también el poder de los egipcios y de los hititas en la zona comienza a debilitarse si y van a comenzar a quedar en esta región solamente ciudades estados de palestina si y aquí aparece un nuevo actor que es es interesante analizarlo me lo han pedido muchos oyentes amigos y seguidores del podcast la cuestión de los enfrentamientos entre israel y palestina digamos no tendría que tratar de hacer un episodio especial sobre esto porque el tema es de muy larga data y me correría del hilo que tengo planteado para esta temporada 4 lo cual no quita que lo analicemos en un futuro próximo digamos y simplemente hoy vamos a ver qué estaba sucediendo en esa zona si por el momento vamos a decir que entre el 1200 y el 1100 antes de cristo el poder tanto de egipcios como de hititas comienza a decaer en la zona del mediterráneo oriental quedando en la región como principales referentes digamos las ciudades estados de palestina si desde el 1200 antes de cristo hay entre 1200 y 1100 y van a comenzar a llegar a la costa del mediterráneo oriental nuevos grupos nómades y seminómades que en su mayoría era de origen semita provenientes del este es decir proveniente de la zona de la mesopotamia asiática de los ríos tigris y éufrates y van a comenzar va a comenzar allí una etapa de enfrentamiento de enfrentamientos perdón entre tribus hasta que las tribus de israel se instalaron en la zona sur del mediterráneo oriental y los arameos en la zona norte del mediterráneo oriental si al mismo tiempo otros grupos también van a llegar desde la zona oeste los denominados pueblos del mar entre los que podemos encontrar por ejemplo a los filisteos son pueblos que se mencionan muchísimo en el antiguo testamento de la biblia si estos filisteos que van a terminar destruyen destruyen destruyendo perdón van a terminar destruyendo las ciudades estados palestina si salvos se va a salvar allí en esos ataques de filisteos la ciudad fenicia de biblos si una ciudad que fue en la antigüedad un punto de referencia para la compra y para la venta de madera si era un centro exportador de madera en la antigüedad la ciudad de biblos un punto que tenía una relación comercial muy activa con egipto por ejemplo así bueno este esta ciudad va a lograr salvarse dentro de estos ataques de los pueblos del mar de los filisteos que terminan destruyendo a la mayoría de las ciudades estados palestinas y entonces cuál es la situación al fin de cuentas en el mediterráneo oriental bien tenemos arameos tenemos tribus de israel tenemos filisteos que van a estar entre sí en un enfrentamiento casi constante y permanente para lograr justamente el control de la región enfrentamiento que empezamos diciendo hacia el año 1500 antes de cristo tenían en un primer momento egipcios e hititas si bueno en estos momentos vamos a tener arameos filisteos e incluso las tribus de israel peleándose entre sí para lograr justamente controlar el poderío de esta región del mediterráneo oriental si pero finalmente a fin de cuentas todos todos estos pueblos van a ser vencidos por un nuevo estado que van a ser los asirios si que va a ser el pueblo encargado justamente de la unificación de la mesopotamia asiática hasta la costa del mediterráneo oriental que estamos analizando ahora un caso interesante en este sentido va a ser el caso de los hebreos en palestina si pueblo que va a llegar a aproximadamente en el en el 1550 antes de cristo a la a esta zona que estamos hablando la zona del mediterráneo oriental un pueblo semita de de características de digamos de vida nómade vamos a decir que ocuparon la zona sur del río jordán justamente la costa del asia menor al sur de los fenicios y que 300 años después de llegados a esta zona se le van a comenzar a unir en torno a ellos otros grupos otras tribus provenientes sobre todos de egipto lo cual va a terminar dando la formación de una confederación de tribus que luego se van a unificar bajo el mandato de una monarquía el máximo esplendor de los hebreos en la zona de palestina va a ser alrededor del siglo 10 antes de cristo con dos famosísimos reyes que también van a ser citados en el antiguo testamento de la biblia que son los reyes david y el rey salomón si tras la muerte de este último rey tras la muerte de salomón el reino de los hebreos en palestina se dividió si y los hebreos van a terminar siendo sometidos también por los asirios como dijimos anteriormente no se va a destruir el famosísimo templo de jerusalén construido por salomón los judíos van a ser desterrados a babilonia si y comienza la decadencia del pueblo hebreo la biblia justamente va a narrar esta historia de los hebreos que más allá de haber perdido su independencia de haber perdido su estado su religión monoteísta si va a tener una enorme importancia en los pueblos del mediterráneo occidental en los próximos siglos fíjense lo interesante se destruye su imperio se marchan hacia el oriente pero con el paso de los años su religión el monoteísmo que va a derivar posteriormente en el monoteísmo cristiano digamos va a terminar o en el judaísmo si se quiere también va a terminar teniendo una gran importancia en la zona occidental en el mediterráneo occidental un caso muy interesante y sobre el que vamos a estar volviendo repetidas repetidas veces perdón porque al hablar de la construcción de la occidentalidad tanto en griegos como romanos vamos a estar tocando muy de cerca esta cuestión de la de la religión de los hebreos y de la construcción de una religión monoteísta lo cual era bastante bastante raro por decirlo así con palabras con palabras fáciles en una cuestión rara una religión monoteísta en la antigüedad lo cual hemos visto que la mayoría de las civilizaciones antiguas tenían civilizaciones politeístas y mantenían una creencia para una religión politeísta bien en cuanto al segundo punto a analizar es decir en cuanto a la mesopotamia asiática ya hablamos del mediterráneo occidental nos vamos a la mesopotamia asiática tenemos los asirios de este pueblo que ha terminado con el dominio de arameos de las tribus de israel de los filisteos e incluso de los hebreos en palestina bueno los asirios va a ser van a ser un pueblo de origen semita instalados al norte de la mesa de la mesopotamia asiática alrededor del año 2300 antes de cristo su organización social económica y política va a ser exactamente igual que la de otros pueblos de la mesopotamia asiática que ya hemos analizado nosotros en el episodio 69 simplemente para refrescar la memoria en cuanto a organización política teníamos palacios real y templo y a organización social y económica esta cuestión de la agricultura no sólo como materia económica sino también como materia de división social si la agricultura en base a la fertilidad depositada en la tierra por los ríos tigris y éufrates o sea los asirios van a estar moviéndose dentro de ese mismo conjunto de características que tuvimos nosotros analizando en el episodio 69 de nuestro podcast si van a ser un pueblo justamente guerrero que van a van a lograr expandirse por toda la mesopotamia asiática a tal punto que lograron unificar esa mesopotamia asiática bajo un imperio que fue el imperio asidio si conquistaron además como les decía el asia menor sometiendo a los denominados pueblo del mar los filisteos y también a los hebreos pero más allá de la grandeza del imperio de los asirios van a tener problemas para mantener justamente sus dominios por el la la increíble extensión territorial que tenía este imperio si sobre todo dentro de sus límites vamos a tener las denominadas rebeliones de los pueblos opositores en donde va a haber una puntualmente encabezada por babilonia en el 612 antes de cristo digamos una alianza de pueblos opositores que termina invadiendo asiria y la destruyó si entonces tenemos el final de la civilización asiria que logró unificar por un periodo determinado de tiempo a la mesopotamia asiática que ya sabemos nosotros tenía una una vida bastante difícil una relación bastante difícil entre el norte y el sur pueden repasar estos contenidos nuevamente digo en el episodio 69 de nuestro podcast si vamos a tener también aquí una situación bastante interesante para analizar que surge en el oriente y que va a terminar desenvolviéndose en el occidente que es la situación de los fenicios quienes eran los fenicios los fenicios van a ser a mi punto según mi punto de vista digamos va a ser uno de los pueblos más importantes de la antigüedad porque logran como ya vamos a ver formar un imperio comercial sumamente extenso y con puntos de contacto tanto en occidente como en oriente digamos siempre hablando en relación a la disposición geográfica del mediterráneo si entre el mediterráneo y la mesopotamia entre el oriente y el occidente los fenicios van a ser el primer pueblo que logran esa unión comercial entre ambos extremos si vamos a ver la importancia que eso tiene incluso hasta bien entrado el la cuestión romana digamos no ya lo vamos a analizar esta cuestión de las guerras públicas etcétera etcétera a su debido momento cuando tratemos la civilización romana si bueno volvemos entonces fenicios quienes eran los fenicios fenicia era un conjunto de pequeños puertos en la costa del asia menor si sus principales ciudades si ustedes van a los libros de historia y buscan principales ciudades de de fenicia vamos a encontrar dos particularmente tiro y sidón la ciudad de tiro y la ciudad de sidón que se convirtieron en sus habitantes digamos se van a convertir dada su ubicación en muy poco tiempo en expertos navegantes especial especializándose perdón como comerciantes y mercaderes con una habilidad realmente envidiable si la región en la que vivían los fenicios era una región que estaba ubicada entre un cruce de caminos digamos esto entre comillas y una región que le permitía un contacto con pueblos tantos de oriente como les como de occidente como les decía recién si esto le va a permitir a los fenicios conocer y además tratar de emular tratar de imitar técnicas y productos de otras culturas que los fenicios no conocían dijeron mira los de oriente hacen esto hacen esto nosotros que estamos al medio si tenemos esta esta situación nosotros que estamos al medio de los dos mundos oriente hace esto los occidentales hacen esta otra cosa bueno que podemos sacar de esto para que nos sirva nosotros que estamos al medio de de estos dos puntos extremos digamos ese cruce de caminos que le va a permitir bañarse a los a los fenicios de diferentes de diferentes culturas de la influencia de diferentes culturas antiguas estamos hablando no bien van a ser por esta situación por este por este punto en el que se ubicaban este punto geográfico en el que se ubicaban van a ser una vía de contacto totalmente recurrente entre por ejemplo el cercano oriente y europa si en uno de los resultados más importantes esto ya es casi a modo de de dato de color digamos de nota de color uno de los resultados más importantes que van a tener esos intercambios entre oriente y occidente que los fenicios van a ser fue la adopción entre los pueblos de europa de un sistema de escritura del cual procede el sistema actual digamos si los pueblos europeos antiguos van a comenzar a utilizar un sistema de escritura que se lo copian a los fenicios que a su vez se lo habían copiado a las antiguas ciudades y civilizaciones del asia menor si del cual con enormes cambios con enormes diferencias va a terminar derivando el sistema de escritura actual europeo digamos no del cual también depende todo el mundo occidental vamos a decirlo así de alguna manera así desde el siglo 9 antes de cristo los fenicios van a comenzar a recorrer el mediterráneo occidental es decir van a comenzar a tener un despliegue comercial hacia zonas que no estaban dentro de su dentro de su jurisdicción digamos así para que ustedes me entiendan si y esos contactos comerciales recorriendo el mediterráneo occidental se van a comenzar a hacer cada vez con mayor frecuencia llegaron a navegar hasta la costa norte de áfrica haciendo escalas en en diferentes islas del mar mediterráneo incluso llegando a la propia isla de sicilia si si chiles deberíamos decir verdaderamente en italiano y su pronunciación no hasta la isla hasta la isla de sicilia si bueno que que van a buscar los fenicios tanto de europa de los pueblos europeos como de los pueblos africanos de los pueblos europeos van a obtener principalmente y sobre todo metales si y de los pueblos africanos van a obtener esclavos y marfil recordemos que el modo de producción de la antigüedad era generalmente un modo de producción esclavista es decir que la obtención de esclavos era obtener mano de obra no barata sino gratuita directamente entonces la esclavitud fue de gran importancia para los pueblos de la antigüedad ya lo hemos analizado sobre todo en el caso egipcio digamos no la importancia que tenían los esclavos que los fenicios comerciaban fíjense el fíjense el posicionamiento del humano como un objeto de compra y venta digamos no el desmerecimiento a la vida absoluta que tiene este este sistema esclavista que los fenicios justamente se encargaban habían encontrado la beta comercial la compra y venta de humanos para trabajos forzosos realmente una calamidad una miseria absoluta pero es necesario aclarar cuáles eran las actividades que se realizaban en un mundo que es totalmente diferente al nuestro en donde los pensamientos y las ideas eran totalmente diferentes a la que podamos tener hoy en pleno siglo 21 si bien durante esos recorridos los fenicios van a fundar nuevas ciudades en esos tramos digamos en esas rutas comerciales que estaban abriendo perdón porque justamente necesitaban donde depositar aquellos o puntos digamos donde depositar los productos que compraban y además puntos de reabastecimiento en ese imperio comercial tan vasto que estaban formando por todo el mar mediterráneo tanto por la parte occidental como por la parte oriental si la más importante de esa ciudad va a ser la ciudad de cartago fundada en el 814 antes de cristo por fenicios originarios de la ciudad de tiro si van a fundar cartago justamente en el en el extremo norte de áfrica en el punto más nórdico de áfrica allí van a ir a fundar los fenicios la ciudad de cartago un punto de referencia en el comercio de la antigüedad dentro del mar mediterráneo si y justamente esos asentamientos fenicios en en territorios lejanos vale aclarar que en estos primeros tiempos de expansión fenicia van a ser usados sólo como bases comerciales para asegurar esto que decía recién el reabastecimiento de barcos van a ser utilizados como depósitos como puntos de encuentro digamos de las comitivas comerciales que se desplazaban por el mar mediterráneo pero con el tiempo se van a ir convirtiendo en grandes ciudades a partir del 700 antes de cristo cuando las ciudades fenicias de asia del asia menor digo fueron fueron invadidas por los asirios si el centro de la vida fenicia que se había originado en oriente se va a trasladar hacia cartago por eso la importancia de los fenicios que le decía anteriormente si cartago que además va a estar ubicada no sé si lo dije anteriormente si lo dije lo repito va a estar ubicada en el punto de unión justo entre el mediterráneo oriental y el occidental digamos va a ser el punto que divide oriente de occidente dentro del mar mediterráneo si entonces esa vida original esa vida fenicia originada en el asia menor se va a desplazar hacia el occidente y va a comenzar de a poco dar forma a una nueva cultura si que se va a desarrollar en esta ciudad fenicia de cartago si cartago que va a dominar el mediterráneo occidental hasta que fue destruida finalmente por los romanos en el en el 146 antes de cristo las famosas guerras púnicas si púnicas porque púnicas en realidad tiene ustedes dirán porque los romanos le llamaron guerras púnicas a una guerra que tenían contra los fenicios bueno en realidad púnica viene de una palabra griega que era púnicos que se podía traducir como fúnicos que a su vez ha sido referencia a los fenicios digamos entonces por eso se la llaman guerras púnicas si cartago que como les decía ya para terminar va a terminar sucumbiendo al imperio romano en realidad a la república romana en el 146 antes de cristo frente a la avanzada de los romanos y allí se va a destacar de hecho muchos militares muchos historiadores de muchos historiadores militares de la antigüedad a eso quiero hacer referencia van a tomar a una figura cartaginesa si se quiere que fue aníbal barca si justamente el defensor el estratega militar el comandante militar que defendió a la ciudad fenicia de cartago frente al avance romano realmente va a terminar siendo derrotado aníbal barca que se supone esto ya como nota de color absolutamente aníbal lo que nosotros traducimos como aníbal viene de haníbal si que hace referencia digamos a una una palabra sumamente compuesta que dice quien goza del amor de bal si eso significa haníbal si h a doble n i b larga doble a l haníbal si quien goza del amor de bal quien era bal una deidad fenicia si que justamente se consideraba que ayudaba a esta persona si a este tal aníbal que fue el encargado de la defensa de la ciudad de cartago frente al avance romano que finalmente la va a terminar destruyendo en el 146 antes de cristo bien amigos hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy un repaso por pueblos que no habíamos tratado en episodios anteriores vamos a ver en el próximo episodio si vamos a complementar este episodio actual con el próximo en donde vamos a estar analizando ya el paso hacia las civilizaciones y culturas propiamente dichas del mediterráneo occidental y qué diferencias tienen con las que ya hemos analizado en episodios anteriores no se pierdan por favor el próximo episodio pueden pasar como siempre les digo por nuestro por nuestro instagram encuentran en la descripción de este episodio todo lo referido a nuestras redes sociales hacer donaciones y aportes al canal cómo comprar nuestros libros etcétera etcétera todo en la descripción de este episodio que los va a redirigir hacia donde ustedes quieran ir muy bien amigos los espero entonces en el próximo episodio de historia en podcast chau muchas gracias